Bélgica apaga uno de sus reactores nucleares por primera vez. A pesar de la actual crisis energética, los belgas han decidido cumplir así con la decisión que hace 20 años tomó el país de abandonar definitivamente la energía nuclear. Aparte del Doel 3, que han cerrado tras 40 años de actividad, hay otros 6 reactores en el país, los cuales aún siguen funcionando.